Labio leporino Labio leporino. ¿Qué es? El labio leporino, o fisura labial, es un defecto congénito que se presenta durante los primeros meses de embarazo, cuando el tejido que forma el paladar y el labio superior no se unen antes del nacimiento. Se manifiesta como una fisura que va del labio superior hasta la nariz. El tamaño y ubicación dependen del caso. El consumo de alcohol u otras sustancias nocivas durante la gestación, los genes hereditarios, el contacto de la mujer embarazada con virus y toxinas, son algunas de las causas de esta malformación. Los niños con esta malformación pueden presentar problemas para comer o hablar. También podrían presentarse infecciones de oídos, pérdida de audición y problemas con sus dientes. La cirugía de reparación es la mejor alternativa para cerrar el labio leporino o fisura labial. Por eso los especialistas recomiendan realizar el tratamiento quirúrgico entre las seis semanas y nueve meses de edad. La cirugía de reparación es la mejor alternativa para cerrar el labio. La cirugía de reparación es la mejor alternativa para cerrar el labio. La cirugía de reparación es la mejor alternativa para cerrar el labio.